Muy cerca de la presencia imponente de las ballenas en una geografía privilegiada comenzó a vivirse la sexta edición del MAFICI, el festival de cine de Puerto Madryn que impulsa las óperas primas. Allí con muchos notables actores y actrices de nuestro país se realizó la apertura de esta entrega, de esta ceremonia del cine, de esta fiesta que está congregando con proyecciones, con talleres, con charlas, con un autocine frente al mar. Allí Maite Lanata, Gregorio Barrios, estuvo allí Ángela Torres, Esteban Lamote, Claudio Rizzi algunos de los notables invitados en esta edición, no ajenos por supuesto a lo que es la protesta de los docentes en el Chubut. Muchos de ellos levantaron los carteles, la educación está de luto, la escuela está de luto. Osvaldo Santoro fue distinguido, un homenaje a su trayectoria, hizo un fuerte reclamo por el cine la ley provincial de cine, como en otras provincias ocurre, el cine tratado como una industria y un fuerte reclamo también por el trabajo de los actores y las actrices. Hay distintas proyecciones y hay también actividades. Nicolás Pauls, que es de la partida con, apoyando la sección a cuidar el planeta, hoy a las 6 de la tarde en la Carpa Inca va a estar dando una charla abierta al público y también habrá, entre otras cosas, una retrospectiva con la filmografía de Juan Bautista Stañaro que estará presente también allí. Hasta el día 12 de septiembre se vive en Puerto Madryn la edición número 6 del Festival Máfici.